Hola mis queridos y mis queridas Géminis, bienvenidos y bienvenidas a esta lectura de mensajes para ti. El día de hoy vamos a orar por todas estas personas que tienen algún tipo de deuda económica. Declaramos, ya mismo decretamos que el universo les provee suficiente, no solamente para esa deuda o esas deudas, sino también para sus necesidades básicas y sus gustos y sus caprichos, porque no tan bien. Si quieres que ore por ti, por cualquier otro asunto, escríbelo en los comentarios del video. Yo te responderé con un like, con un corazoncito y así sabrás que estoy orando por ti Géminis. Hoy vamos a hablar con las parejitas, con los solteros y también para tu economía. Si hay algo que no resuene contigo, por favor déjalo pasar. Vamos a ver que te dice inicialmente el Arcángel Jofiel. Sigue adelante, estás listo, estás lista Géminis. Pero siempre hay más que dar en una situación. Y esta es una oportunidad de seguir y avanzar en conjunto. Ve más allá, que yo voy a tu lado. Bueno, se me está enredando la lengua, por algo será. Pero te dice que sigue adelante. Que tienes el apoyo divino de los ángeles, de los arcángeles, de tus divinidades, de Dios, de la fuente. Vamos adelante, mi querido y mi querida Géminis. Un mensaje tan bonito de apoyo y de poder. Bueno, vamos a ver qué te dicen para ti las parejitas. Piensa ya mismo en tu persona especial. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja, como tú quieras. Lo importante es que conectemos ya mismo con tu persona especial. Y le vamos a preguntar muy, muy en concreto. ¿Qué siente por ti tu persona especial? ¿Qué espera de ti también? Bueno, primero, ¿qué siente por ti? Desafortunadamente, esos sentimientos que siente por ti no son reales. Son más bien sentimientos interesados y tienen algo oculto. Él o ella te ha trabajado mucho para que tú creas que sus sentimientos son realmente, son reales. ¿Listo? Recuerda que no importa si estás en contacto cero con tu persona especial, esta lectura también aplica con él o con ella. No es una persona realmente de fiar. Y deberías, si aún no te has dado cuenta, bueno, abre los ojos. Mi querido y mi querida Géminis. Bueno. Vamos a ver realmente qué es lo que espera de ti esta persona especial que está en tu corazón en este preciso momento. Bueno, espera sorprenderte. Espera seguirte haciendo creer que sus sentimientos son reales. Espera que tú sigas ciego, que sigas ciega ante la realidad de los sentimientos de esa persona. ¿Qué piensa de ti? Piensa que tú, bueno, él no te ve como una persona tonta. No, te ve como una persona astuta. Y se ha empeñado mucho en hacerte creer, pero dice que tú adentro tuyo tú sientes lo que realmente, cuáles son las intenciones de esta persona. No son buenas intenciones las que tiene este personaje contigo, mi querido y mi querida Géminis. Vamos a ver qué te aconsejan tus días espirituales. Bueno, antes de que me olvide, esperemos saber qué les espera a ustedes como relación, como pareja, en un futuro más bien cercano. Cercano. La dilución de la relación. De lo poco que hayan estado construyendo, la dilución. Y eso va a ser un éxito para ti. Eso no va a ser un fracaso para ti. Y alejarte de esta persona. Es una persona que te dijo muchas cosas. Que te pintó muchos pajaritos en el aire, pero no es una persona real. Tú vas a salir ganando de esa separación, de ese divorcio. Que ya llevas algún tiempo con este personaje y me vas a confirmar todo lo que te estoy diciendo. Y la separación de ustedes no demora ni siete semanas o siete meses. Entonces, estos dos números son muy probables para este tiempo. Tus guías espirituales te dicen, te aconsejan que entiendas, que mires adentro tuyo. ¿Listo? Que mires muy, muy adentro tuyo. Tú sabes la verdad y la realidad de esta situación. Cuando tú salgas de esta relación, es como que las puertas se van a abrir para ti. Se dice que cojas este toro por los cuernos y que no aplaces más la conversación con esta persona. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, puedes escribir. Tengo la fuerza, tengo la voluntad y tengo la confianza para salir adelante de toda esta situación. Bueno, vamos para adelante mis queridos y mis queridas Géminis. Que tú vales mucho, eres una persona muy inteligente, muy dedicada a lo que se propone. Y bueno, puedes salir adelante de cualquier tipo de situación, ¿cierto? Te lo vuelvo a repetir. Vamos ahora a hablar con mis solteritos y con mis solteritas. A ver qué me dicen las cartitas a ustedes en esta ocasión. Bueno, me hablan acerca de ciertas decisiones o que estás tomando o que ya has tomado. Los estás a punto de tomar. Te dicen que no los tomes tan a la ligera. Que te des un poquito de tiempo. Porque hay como cierta ceguera o cierta situación que tú no has podido ver. Que no has podido vislumbrar de eso que tú estás queriendo decidir en este momento. ¿Qué esperes? Más bien, mira, del afán no quedas sino el cansancio y las cosas mal hechas. Las decisiones mal tomadas te dicen que tomes un poco de tiempo para analizar eso que vas a firmar o eso que vas a decidir. Más bien que tengas un poco de tiempo. Porque si no te das este tiempo, no vas a ver todo el panorama completo y puedes estar tomando una decisión por sentimentalismos. Precisamente me hablan acerca de tomarte ese tiempo y pedirle mucho a tus divinidades. Tal vez puedes hacer algún tipo de ceremonia o de ritual. Hacer una novena Santa Marta, la patrona de los imposibles. Y también al Arcángel Miguel y al Arcángel Gabriel para que te ayuden con esta batalla que tú tienes en este instante. Y te lleven y te traigan mensajes o ideas o claridad en esto que tú vas a decidir. Lo importante es que seas fiel a aquello que tú amas, aquello que tú quieres. Y que no te desvíes de tu fracaso, de tu camino. Bueno, te dice que esta victoria que tú vas a tener porque vas a triunfar sobre esta situación. Esa victoria es algo que te va a dar a ti tranquilidad y paz. Y no solamente a ti, sino a las personas que conforman tu familia. Que conforman tu hogar en este instante. Entre tus padres, hermanos, abuelos. Va a ser como un triunfo familiar. Va a ser este para ustedes. Bueno, ahora vamos a ver qué te dice con respecto a tu economía. Bueno, me dice que con respecto a la economía, mira, en la Carta del Sol brilla sobre ti. Todo aquello que tú te estés queriendo proponer te va a ir muy, muy bien. Pero todo va a tener que ser como con mucha claridad. Mucho a la luz de la verdad y de la justicia. Todo aquello que tú vayas a hacer. Aparte de eso, viene un nuevo comienzo. Ya sea que vas a tener un nuevo trabajo, nueva empresa. Nuevos estudios. Nuevo empleo. O una renovación total en tu negocio, en tu emprendimiento. Ese nuevo renacer va a ser totalmente positivo para ti. Y las divinidades y el cielo te apoyan. Te bendicen para esos nuevos comienzos. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis. Esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Y los espero en una próxima oportunidad.